Volvemos a la carga en Escuela de Dragones y hoy os voy a enseñar un trucazo increíble para conseguir un montón de gemas. Obviamente sabéis que Escuela de Dragones está a punto de cerrar y está regalando gemas, pero me he calculado y para la gente que acaba de entrar a jugar y que no tiene 100% de las cosas, o mejor dicho, tenía muy poquitas cosas, las 7500 gemas que regalan no es algo que se pueda usar para tenerlo todo, básicamente no te da la vida para incubar los dragones, tener un montón de cosas, porque con las 7500 gemas no te da. Así que he descubierto un truquito que, por cierto, me han dicho mis suscriptores, como siempre, muchas gracias por todos los que comentáis cómo hacerlo. Así que hoy os voy a enseñar a cómo tener gemas infinitas en Escuela de Dragones. Dicho esto, quiero que todo el mundo se suscriba y que, por supuesto, esté atento del canal, porque estamos sacando vídeo diario de todo Escuela de Dragones y es muy importante que estéis apoyando este contenido para que así pueda seguir trayendo más vídeos. Porque intentaré grabar muchos vídeos de Escuela de Dragones, así los podréis sacando poco a poco y aunque el juego no esté disponible, vosotros podáis tener un montón de vídeos preparados para así ir sacando contenido y que nunca se acaben los vídeos de Escuela de Dragones. Dicho esto, lo único que tenemos que hacer es salir como tal, darle a salir del juego y darle a lista de vikingos, ¿vale? Cuando estemos en lista de vikingos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esperad que se tiene que cargar esto, que es básicamente que salimos del juego y tiene que cargar esta fase, pero es la lista de vikingos que tenemos. Una vez aquí, como veis, tenemos las ranuras de vikingo, tenemos muchísimas y podemos alquilarlas por 250 gemas. Lo único que tenemos que hacer es darle a desbloquear una, vamos a darle a... a ver, aquí... Bien, 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 ya tenemos la ranura, así que vamos a darle a crear un nuevo vikingo y vamos a hacerlo uno random porque al final no vamos a utilizarlo mucho, así que le vamos a dar ok directamente a uno sin más y vamos a esperar que cargue. Mira, nos da incluso nombre random. Yo voy a elegir este porque al final da exactamente igual porque lo único que queremos son las gemas infinitas que se pueden conseguir en este maravilloso juego. Así que vale, está ahí ajustando perfil, todo perfecto y ahora empieza a cargar. Vale, ya ha cargado por aquí. Por último, mirad los puntos que tengo. Tengo 146.100 puntos, ¿eh? O sea, es toda una vida de jugando a este jueguecito. Vale, vamos a darle a este, a la que le vamos a jugar y como veis, las gemas siguen porque las gemas son de la cuenta, no del vikingo. Tú puedes tener un montón de vikingos, pero solo puedes tener una sola cuenta de gemas. Así que bueno, vamos a empezar a entrar porque ahora si viene el chido, como diría nuestro amigo Lueisito Comunica. De tu membresía que adocó, ya no puedes usar los beneficios de la membresía. ¿Te gustaría remover tu membresía? No, no quiero. Oye, ¿estás bien? Esa cueva colapsó bien feo. ¿Me darías una mano usar los controles de movimiento? Vale, básicamente lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que viene siendo el tutorial hasta que podamos optar a lo que viene siendo todas las... A ver, ¿hay que ir por aquí? Vale, sí, hay que ir por aquí. Hasta que podamos optar a entrar en el menú de amigos. Así que bueno, vamos con nuestra hacha. Pillamos esta hacha y se la damos a Hippo. Perfecto, vamos a dársela. Aquí, vamos a abrir esto. Creo que tenemos que salvar un dragón y ese va a ser nuestro primer dragón. Creo que más o menos va a ser eso. A ver. Vale, efectivamente, nos dan un dragón que elegir. Vamos a elegir, por ejemplo, el pesadilla monstruosa. Ahí está. Vale. Tenemos ya nuestro primer dragón. Le vamos a poner el nombre de un suscriptor que va a ser, por ejemplo, el de Mati. Mati Ugu. Así que Mati, este dragón es para ti. Mira, de color azulito. Me gusta. No, azulito. Ahí está. Perfecto. Le damos a OK. Le damos a GSI. Y ya empieza todo lo buenito. Venga, a ver si... Venga, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Está tardando mucho, como digo, porque como está entrando tanta gente en Escuela de Dragones últimamente por el tema de que va a cerrar, es que es una locura la cantidad de gente que está entrando. Pero bueno, eso es bueno al final, porque igual la gente dice, oye, igual dejamos un poquito más de tiempo antes de que cierre, etcétera, etcétera. Ahí está saliendo nuestro querido dragoncito. Mirad cómo se está acercando a nosotros. ¡Qué bonito! Ahora le vamos a poner la manita. Y ahí está. Madre mía, eso sí que ha sido bonito. Vaya, eso sí que no me lo esperaba de nadie. Hombre, ni tú ni nadie. Ahora nuestro dragón nos va a seguir. Venga, dragoncito, síguenos, por favor. Y, ostras, aquí creo que vamos a tener que utilizar nuestro dragón para que haga algo. Igual lanzar fuego o algo así. Porque, como digo, este tutorial es nuevo. O sea, mira, le vamos a dar aquí a each menu y vamos a crearlo, ahí está, que sea de un señor bebé a un adulto directamente. Que fíjate que nos ha dado un ticket de adultez, hipo. Y ya podemos darle que sí. Venga, boosted tu level 10. Vamos, 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 vamos. Ahora hay que esperar otro poquito a que cargue. No me gusta mucho esperar, pero bueno, es lo que hay que hacer. Ahí está, cargó perfectamente. Incluso ya le podemos volver a cambiar los colores. Creo que los colores que vamos a cambiar va a ser, mira, vamos a ponerle esto de color negro. El aspecto de color negro, el patrón de color rojo y los detalles también de color rojo. Fijaos cómo mola, ¿eh? Ostras, o así. O sea, no sé qué deciros, ¿eh? Igual... A ver... Ostras, así me gusta, ¿eh? Este está chulo. Y esto de color... Un color más moradito, por ejemplo. Ahí está. Y así, tal cual. Si luego, en verdad, este dragón no nos va a servir para nada. Directamente. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a montarnos y vamos a decir que dispare. Dispara. Vamos, dispara fuego. Perfecto. Así me gusta. Vale, vale, vale. Ahora se ha abierto esta ranura, que es la que nos da el paso a ir a la escuela de dragones y que nos enseñen a ser un verdadero dragón. Fíjate que hasta de lo que se está cargando esto, nuestro dragón acaba de literalmente mega morir ahí abajito. Es que de verdad, es que a veces este juego me sorprende bastante. Vale, salió perfecto. Vámonos. Oye, ¿podemos cambiar aquí algo? No podemos cambiar nada, ¿no? Sigue esto igual. Y si damos aquí, nada. Todavía no nos deja. Vale, pero no pasa nada. Vale, pillamos esto. Todo bien. Esto no sé qué es. Igual es algo importante. Vamos a descubrirlo. Vamos, vamos, vamos. Mira, una caja con huevos de dragón. Esos cazadores de dragones tienen más agallas de lo que esperaba. Bueno, un problema a la vez menos. Vale, hemos encontrado una cajita de huevos de dragón. Bastante importante. Fijaos la cantidad de nivel que estamos subiendo básicamente porque tenemos el por dos de experiencia gracias a que los creadores del juego han dicho. Bueno, le vamos a dar cositas a toda esta gente. Vale. Vale, una vez esto esté pasado, a ver si nos carga. Dice, hay un buen lugar para una señal de fuego. ¿Qué tal si le pides a Mati que dispare? Vale, pues vamos a disparar. Mati, dispárame ahí, por favor. Que es totalmente necesario. Dice, el fuego es muy pequeño. Apilaré un poco más de leña. Vale, pues apila leña. Yo creo que aquí tengo que conseguir más leña. Vale, son estas hojitas de aquí. Supongo que esto es totalmente necesario. Supongo que para hacer fuego y que todo funcione mejor. Ya os digo, este tutorial nunca lo he jugado. Es algo totalmente nuevo que salió hace poco. Así que me parece bastante importante jugarlo y que lo vayáis aquí en el canal. Sobre todo para la gente que lleva mucho tiempo jugando y que no ha vuelto a crear un nuevo vikingo. Así que esto me parece bastante guay. Ahí está, por fin. Ya vuelve a comenzar todo. Y mirad que está haciendo un... ¡Oh! ¡Chimuelo! ¡Qué mono! No me acordaba de esto. Bueno, es que esto nunca llegó a suceder, básicamente. Porque literalmente esto jamás lo hemos visto al principio cuando había otro tipo de tutorial. No lo habíamos visto. Ahí estás. ¡Qué alegría verte a salvo! Hombre, por supuesto que estamos a salvo nosotros. Vale, vamos a decirle que ok. Vamos a montar en nuestro dragón. Y mirad, tenemos ahora el tutorial de vuelo que es bastante importante y sobre todo bastante chulo. Este tipo de tutorial de vuelo. Así que vamos a darle. Me encanta cómo se ve el dragón ahora. O sea, no sé si os acordáis cómo se veía antiguamente el chimuelo. Pero era una cosa fea, 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 pero fea. Ok, me ha echado del juego porque sí. Ok. Vale, ahí está. Estupendo. Vale, vámonos. Vale, ok. Vámonos. Que sí, sí, sí. Muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Quiero volar, quiero volar. Así volaba, así, así. Mira, bumba. Bumba. Mira cómo lanzó. Vamos, vamos. Esta zona del mapa nunca la he visto. Está bastante chula, la verdad. Todo hay que decirlo. Vamos, 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 vamos. Atravesamos la cascada. Uy, qué guapa esa cascada. Vale, ahora vamos por aquí. Bastante increíble todo. Hacia arriba. Hacia abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos, vamos, vamos. Nosotros podemos. Y luego hacia arriba. Y creo que hemos completado ya la zona de vuelo. Tiene absolutamente natural para esto. Obviamente. Siempre lo he tenido y siempre lo tendré, amigos. Jijijijiji. Vale. Frenamos aquí un poquito. Y ya creo que estamos entrando en la escuela. ¿Puede ser que estemos entrando en la escuela? Vale, sí. Ahí estamos. Fritaciones por tu membresía. Ahora Chimuelo jugará contigo. Vale, nos han dado directamente a Chimuelo. O sea que bastante guay. Y nos dan también a Furia Luminosa, por supuesto. Y ahora nos van a dar un montón de cosas guays. ¿Por qué? Porque, mira, ahí está. Enrólame en papers. Vale. Es que nos van a dar de todo ahora mismo, ¿verdad? Vale. Ahora nos dan esta pedazo de cinemática muy chula de todos volando. Buah, qué guapada. Ahí está. Bienvenido a Escuela de Dragones. Y mira, yo he montado en un Furia Luminosa. ¡Qué guay! Mira, mira, mira cómo llegan todos. ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de cosa! ¡Qué guapo! ¡Mira! Seguridad primero. Dios, esta cinemática nunca la he visto. En serio. Y quiten esto, de verdad. Que cierran este juego. Me parece algo tan malo. Y con lo chulo que todo esto. Mira, mira Bocón. Con su dragoncito. ¡Qué monos todos! Y mira, los terrores terribles hay subidos. Ahí está. Y ahí está, por supuesto, Patapés. Con su gronkel, que se llama Albóndiga. Al menos en España. Decidme cómo se llaman los demás dragones. Pero yo recuerdo que se llama Albóndiga. Mira, ahí está. El que controla todo el cotarro. Te amo la bienvenida a la Escuela de Dragones. Tengo el presentimiento de que estarás aquí como pez en el agua. Vale. Ahora, una vez he hecho esto, como veis podemos entrar dentro de todo esto. Así que lo que tenemos que hacer es, si no me equivoco, a ver si me deja. A ver si puedo entrar a hacer cosas. Aún no puedo entrar a hacer cosas. A ver si me deja. Es que me tiene que dejar. A ver, a ver, a ver. A ver, vale. Creo que ya hemos pasado el tutorial. Creo que ya podemos jugar. Así que, si cambiamos, nos tiene que dejar hacer cosas. A ver. Vale, ahí está. Nos deja. Vamos a ir ahora a Mensajes. En Mensajes nos dice muchas cosas. Como por ejemplo que nos dan esto. Así que le damos a Climb Rewards. Y por supuesto, le da 7500 gemas. Le damos a Climb Rewards. Y fijaos, tenemos 9770 gemas. Así que como tenemos eso, lo único que tenemos que hacer ahora es irnos directamente a Lista de Vikingos. Que es la parte de antes que teníamos que hacer. Y como veis, en 5 minutos tenemos gemas totalmente infinitas. Y esto lo podéis hacer todas las veces que queráis. Ahora, teniendo esto, lo eliminamos. Le decimos que sí. Mira, escribe Borrar. Vale, le damos a Borrar. Bueno, claro, en mayúsculas supongo. A ver. Borrar. Ahí está. Le damos que sí. Y lo hemos borrado totalmente. Y fijaos que aquí está 9770 gemas. Y tenemos aquí a Alentoso todavía. Tened cuidado, por favor. No borréis a vuestro vikingo principal. A mí si me borran a Alentoso me pondré muy triste. De hecho, obviamente va a ser borrado por el tema de que vamos a tener que cerrar el juego. Pero por lo menos me quedo con que ha sido algo muy bonito. Y que por supuesto vamos a intentar grabar todos los vídeos posibles para todas estas semanas que no va a estar el juego. Así que bueno, seguimos entrando ahora a Escuela de Dragones. Para que todo el mundo vea que el truco funciona 100%. Y ahí está. Estamos con 9770 gemas. Tenemos todo. Y voy a aprovechar a tener todas estas gemas para comprar algo que siempre he querido comprar. Y que son varios dragones que vais a ver ahora. Y que espero que vosotros también compréis todos los dragones que os hagan ilusión. Mira, tenemos por ejemplo aquí, mira, sillas. Nunca he comprado sillas. Así que vamos a comprar una sillita por aquí. Mira, tenemos la clase en vestida. Tenemos todas estas sillas. Mira, para el aludo. Vamos a comprarle una. Y venga, y comprad todo lo que queráis. Aprovechad todas estas ofertas que tenemos de cierre de juego. Para literalmente compraros toda la tienda y ser los más felices del mundo. Y disfrutar al máximo este pedazo de juego que nos han dado. Que por desgracia se va. Pero mirad que está todo. O sea, todo lo de las demás cositas que salieron. Fijaos, todas las armaduras y cositas que teníamos las tenemos aquí. Y fijaos que están absolutamente todas las skins. No os imagináis la cantidad de veces que me costaron conseguir estas skins. Sobre todo las skins de Chimuelo que no se podían conseguir en su día. Y que a día de hoy se pueden conseguir gracias a que el juego va a terminar. Pero os digo de verdad que estas skins, por ejemplo, que salían solamente en Dreadfall. Que es básicamente el Halloween. Os digo de verdad que no se podían conseguir. Y a día de hoy, por suerte, se pueden conseguir. Fijaos todas las alfa que existen. Y que os digo, os traeré un montón de vídeos sobre esto. Porque merece traer muchos vídeos sobre todo esto. Sobre todo del espectro de nieve. Mira este de suéter que ya lo teníamos. Pero que ahora mismo se puede obtener gratis. Y fijaos este que bonito de Chimuelo con un jersey. O Chimuelo alfa con el jersey. Que nunca debe faltar un Chimuelito con el jersey. Y hay muchísimas cosas. Así que aprovechad al máximo esta despedida del juego. Para obtener todo lo que queráis. Y que si os termináis quedando sin gemas. Uséis este pedazo de truco. Así que bueno, yo me despido por aquí. Espero muchísimo que os haya gustado este vídeo. A mí me encanta hacer vídeos de Escuela de Dragones. Y sobre todo si los apoyáis como los estáis apoyando últimamente. Ya sabéis que vamos a hacer un evento el día de despedida. Todavía no sé qué evento. Pero os diré el día y demás para que todos estéis listos para jugar conmigo. Y nada más. Yo me despido por aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo. Adiós. ¡Vamos Chimuelo!